Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir Vamos a continuar con nuestro libro de largos, los superpreguntones, el mundo mundial Respuestas rápidas para preguntas ingeniosas, en nuestro capítulo de construcciones humanas Pregunta 98 ¿Cuántas personas viven en la Tierra? Un montón El 1 de enero del 2014 la población de la Tierra llegó a los 7200 millones de personas Los países más poblados son en este orden, China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Rusia Pregunta 99 ¿Los aviones aterrizan en el mar? No, los aviones aterrizan si se posan sobre el agua, pero solo aquellos que están fabricados para poder hacerlo, como los hidroaviones Pregunta 100 ¿En qué países tienes que mirar a la derecha antes de cruzar? En los que conducen por la derecha, Reino Unido, Irlanda, Australia, Malta, Chipre y Japón El asiento del conductor está normalmente en la parte derecha del vehículo y las rotondas se hacen siguiendo el sentido de las agujas de reloj Pregunta 101 ¿Qué tienen 2.500 almenas, 88 torreones y 9 puertas? Las murallas de Ávila, que rodean el casco antiguo de esta ciudad española, fueron construidas en el siglo XI, aunque luego se restauraron en distintos periodos de la historia Pregunta 102 ¿Qué representan las estrellas de la bandera de Estados Unidos? Los diferentes estados que forman el país, ahora hay 50, pero no siempre fue así La bandera se fue modificando según avanzaba la historia del país En 1795 sólo tenía 15 y en 1960 alcanzó la 50 que tiene ahora tras la admisión de Hawái Pregunta 103 ¿Por qué Europa se llama Europa? El nombre Europa procede de un personaje de la historia mitológica griega Europa era la princesa de una ciudad mediterránea de quien se enamoró Zeus, el rey de los dioses Pregunta 104 ¿Existe la ciudad de los monos? Sí, en Tailandia, se llama Lumburi y es popular por ser una de las ciudades más antiguas del país Pero sobre todo por ser el hogar de miles de simios que roban comida a los turistas despistados O posan entre los templos para ser los protagonistas de sus fotografías Pregunta 105 ¿Existieron los dibujantes gigantes? No lo sabemos, pero en la pampa de Nazca en Perú hay unos dibujos gigantes trazados en el suelo Que fueron creados hace miles de años Nadie sabe quién ni cómo aparecieron en pleno desierto Colibríes, cóndores, una ballena, un mono, una araña, un caracol y un perro La única manera de verlos enteros es desde un avión o subiéndose a lo alto de una montaña Pregunta 106 ¿Qué es el Camino de Santiago? Es una ruta que recorren peregrinos de todo el mundo desde el siglo IX Para llegar a Santiago de Compostela y visitar la catedral Donde se encuentran las supuestas reliquias y los restos del apóstol Santiago Muchos hacen el camino andando por etapas, durmiendo en refugios Pero hay quien opta por la bicicleta En ambos casos es un recorrido largo y para el que se requiere un gran esfuerzo físico Ya que en cada etapa se recorren entre 25 y 35 kilómetros aproximadamente Pregunta 107 ¿A qué país pertenece la Antártida? A ninguno Las únicas personas que viven allí son los investigadores de las estaciones científicas internacionales Que se dedican a estudiar los animales polares, el hielo, a la geografía y el clima del lugar Pregunta 108 ¿Por qué no se cae la Torre de Pisa? Aunque se haya hecho famoso por estar inclinado en la Torre de Pisa en Italia No se construye así, sino que se torció por un despiste el arquitecto de la obra El suelo no era tan sólido como se creía Se puede entrar y subir los 300 escalones hasta el último piso sin peligro Pregunta 109 ¿Cuáles eran las siete maravillas del mundo antiguo? Hace miles de años los antiguos griegos crearon esta famosa lista de las obras arquitectónicas Y de las esculturas más impresionantes del mundo Las pirámides de Egipto El templo de Artemis en Efeso Los jardines colgantes de Babilonia El mausoleo de Alicarnaso La estatua de Zeus en Olimpia El faro de Alejandría El coloso de Rodas Pregunta 110 ¿Y las siete maravillas del mundo moderno? En 2007 se organizó una votación popular para decidir cuáles eran las siete maravillas del mundo moderno La idea del concurso partió de la lista de las siete maravillas del antiguo mundo Coliseo de Roma El Cristo Redentor de Río de Janeiro La ciudad de Petra en Jordania El Machu Picchu, Perú La Gran Murella China El Tag Mahal de la India Pregunta 111 ¿Qué es el himno de la alegría? Es una melodía que compuso Ludwig van Beethoven como parte final de su novena sinfonía Actualmente es el himno de la Unión Europea Por una organización de países europeos ¿Cuántos países hay? En total hay 194 países oficialmente reconocidos De ellos 50 se encuentran en Europa 48 en Asia 35 en América 54 en África Y 14 en Oceanía Si lo sumas verás que el resultado es de 201 países Pero hay que tener en cuenta que siete países son euroasiáticos Es decir, que tienen una parte en Europa y la otra en Asia Pregunta 113 ¿Cuál fue la biblioteca más grande del mundo antiguo? La Gran Biblioteca de Alejandría en Egipto Ya hace más de dos mil años En el siglo III a.C. llegó a guardar más de 900.000 manuscritos Se cuenta que durante mucho tiempo esta biblioteca fue un gran templo dedicado al estudio y al saber Y que además las grandes salas dedicadas a los libros también acogían un pequeño zoológico Jardines, salas de reuniones y laboratorios Desgraciadamente la antigua biblioteca se quemó En 2012 se inauguró una nueva con el nombre de Biblioteca Alejandrina como homenaje Pregunta 114 ¿Existen aeropuertos flotantes? Sí, muchos de ellos se encuentran en Japón Un país que no tiene mucha tierra firme disponible Ya que está formado por numerosas islas Para construir aeropuertos crearon islas artificiales Los más importantes son los de Kansai, Nagoya, Nittakyushu y Kobe Pregunta 115 ¿Hay guerras sin muertos? Hay algunas guerras en que en lugar de armas de fuego se utilizan otros elementos Tomates, caramelos, bombardas de harina Algunas de las más famosas son la tomatina de Buñol en Valencia O la batalla de caramelos de Pilanova y la Getru en Barcelona Pregunta 116 ¿Qué tienen en común estas dos banderas? Que son las que tienen más colores de todo el mundo Además presentan los mismos colores Rojo, blanco, azul, negro, verde y amarillo ¿Quién copió a quién? Pregunta 117 ¿Cuál es el estadio de fútbol más grande del mundo? Está en Corea del Norte en la ciudad de Pyongyang Y se llama Rungrado Mayday En él caben unos 150.000 espectadores En Brasil está el estadio Maracaná que podía alojar a 200.000 personas Pero se formó y ahora solo caben 103.000 Pregunta 118 ¿Cuántas Américas hay? Hay tres América del Sur junto con América del Norte y América Central forman el continente americano A veces usamos otros nombres dependiendo de las lenguas que se hablan allí Si nos referimos a todos los países en que se habla español y portugués Diremos Iberoamérica o América Latina incluyendo Brasil Porque fueron colonizados por los habitantes de la península ibérica que hablan idiomas derivados de latín Si solo nos queremos referir a aquellos en los que se habla español Diremos Ibero-Hispanoamérica Sin Brasil Pregunta 119 ¿Qué montaña tiene la cara más dura? El Monte Rushmore en Dakota del Sur de Estados Unidos En él se esculpió una escultura gigante con los rostros de los presidentes más importantes de la historia del país Bruce Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln Pregunta 120 ¿Qué se celebra en Stonehenge? Se celebra el solsticio de verano El momento del año en el que el sol está a mayor altura en el cielo y el día es más largo Todos esperan el primer rayo del sol del verano que sale atravesando justo el eje del círculo de piedras Gromlech De 5.000 años de antigüedad Pregunta 121 ¿A dónde lleva el camino del Inca? Va desde diferentes zonas de América del Sur hasta llegar a Machu Picchu La antigua ciudad perdida de los Incas El camino del Inca es el conjunto de antiguos caminos que construyeron los Incas Y acaba en el Intipunku o Puerta del Sol, la entrada al recinto de la fortaleza Pregunta 122 ¿Cuál era el edificio preferido de King Kong? El Empire State Building en Nueva York, que fue durante muchos años el rascacielo más alto del mundo King Kong cuando intentaba escapar de quienes querían capturarlos se subió a lo alto del edificio pero acabó siendo batido por los aviones militares ¿Cuál es la ciudad situada más al sur? Ushuaia, en la Tierra del Fuego, Argentina Tiene 57.000 habitantes y recibe a muchos turistas que tienen como destino la Antártida para ver pingüinos, ballenas o leones marinos ¿Cuántos países hablan español? El español es la lengua oficial de 22 países En Europa, solo en España, en América, en muchos En África, solo en Guinea, todo en ecuatorial También hay otros muchos donde mucha gente lo habla Por ejemplo, en Estados Unidos es la segunda lengua más hablada Con casi 500 millones de habitantes El español es la tercera lengua más hablada del mundo Pregunta 125 ¿Cuándo se acabará la Sagrada Familia? Nadie lo sabe El templo modernista de la Sagrada Familia En uno de los momentos más emblemáticos y visitados en Barcelona Fue proyectado por Antonio Gaudí Aunque Gaudí murió en el año 1926 Sin haber acabado de construirlo Otros arquitectos intentaron concluirlo Se enterraban a los emperadores chinos con sus ejércitos No siempre Pero uno de ellos estaba muy bien acompañado Por más de 8000 figuras de soldados y caballos de terracota de tamaño real En el gran musoleo del primer emperador Qin Pregunta 127 ¿Cuál es el puente más largo del mundo? El gran puente Danjiang-Kunchun en China tiene una longitud de 164.800 metros Y se construyó para que la vía del tren que va de Pekín a Shanghái pudiera atravesar el lago Yangcheng Pregunta 128 ¿Cuál es la ciudad habitada más vieja del mundo? Jericó en Palestina No solo es la más antigua sino también la que tiene la menor altura del mundo Se encuentra a 258 metros por debajo del nivel del mar Pregunta 129 ¿Cómo se puede pasar del Pacífico al Atlántico? Atravesando el Canal de Panamá Antes de su construcción los barcos bordeaban toda la costa de América del Sur pasando por el Cabo de Ornos Para ir por ejemplo de Nueva York a San Francisco, dos ciudades de Estados Unidos En las costas del Pacífico y el Atlántico respectivamente había que surcar 20.000 kilómetros y se tardaba cerca de 100 días Con la construcción del canal en el año 1914 ya se podía realizar la travesía en poco más de un mes y navegando solo 8.000 kilómetros Pregunta 130 ¿Qué es el Ojo de Londres? En inglés se llama London Age y es una rueda de la fortuna situada en el centro de la ciudad Es uno de los principales lugares turísticos de la capital inglesa ya que desde sus capsulas se tienen vistas increíbles Pregunta 131 ¿Se puede subir a la Estatua de la Libertad? Sí, pagando, claro Desde lo alto de sus 46 metros de altura se contemplan vistas increíbles de Manhattan y de toda la ciudad de Nueva York ¿Sabías que fue un regalo de los franceses para conmemorar los 100 años de la Aclaración de Independencia de los Estados Unidos? Pregunta 132 ¿Cuáles son las ciudades más pobladas? Hay países que tienen menos habitantes que algunas ciudades Por ejemplo, Tokio tiene tantos habitantes como Argentina Tokio, Japón, 37.2 millones de habitantes Delhi en la India, 22.6 millones México, Ciudad de México, 20.4 millones Nueva York, 20.3 millones Shanghai, 20.2 millones Pregunta 133 ¿Qué famoso tiempo griego tiene 65 columnas? El Partenón de Atenas, capital de Grecia Fue construido en el siglo IV a.C. en honor a la diosa Atenea, protectora de los atenienses Pregunta 134 ¿Cuál es el puente más alto del mundo? El viaducto de Millau, en Francia En su parte más alta alcanza los 343 metros de altura y es la obra del arquitecto Norman Foster Si hay niebla, los siete pilares que sostienen el puente mediante cables de acero parecen siete veleros navegando entre las nubes Pregunta 135 ¿Existe el dorado? Desde hace muchos siglos se tiene la idea de que existe una comarca de América del Sur entre el Orinoco y el Amazonas Donde hay tanto oro que la gente se curía el cuerpo con polvo dorado Muchos han intentado encontrarla sin éxito Pregunta 136 ¿Cuántas colinas hay en Roma? 7 Según la mitología, Roma fue fundada por Rómulo y Remo sobre el Palatino Pregunta 137 ¿Por qué en el tren que une China con el Tíbet hay máscaras de oxígeno? Porque en él se viaja a más de 4000 metros de altura, por lo que hay que proteger a sus pasajeros con mascarillas de oxígeno para evitar el mal de altura El tren sale de Pekín, la capital de China, y llega a Lasha, la capital del Tíbet Después de recorrer 4000 kilómetros, el punto más alto del recorrido es el paso Tangula A 5772 metros sobre el nivel de mar Pregunta 138 ¿Cuál es el túnel más largo del mundo? El túnel de San Gotardo, en Suiza, mide 57 kilómetros y hará más corto y más fácil cruzar los álperes El agujero está hecho, pero aún no se acaba de acondicionar Habrá que esperar hasta finales de 2016 Pregunta 139 ¿Los recursos naturales se acabarán algún día? Si los consumimos de un modo excesivo es casi seguro que sí, pero si reciclamos lo evitaremos Por eso es tan importante utilizar los objetos más de una vez y separar los residuos, sobre todo el plástico, el vidrio y el papel, para luego fabricar con ellos nuevos productos Bueno chicos, con esta pregunta 139 damos por terminado nuestro libro De los superpreguntones, el mundo mundial Respuestas rápidas para preguntas ingeniosas En el cual leímos los capítulos de maravillas naturales y construcciones humanas Déjenme saber qué tal les parece este tipo de lectura Si tienen alguna sugerencia por favor dejadla en los comentarios No olviden suscribirse a mi canal Buenas noches